Vecinos de la calle Mexicali en la colonia Santa Rita en Celaya piden al gobierno se les arregle dicha calle, pues con estas lluvias se ven afectados al no poder salir de sus casas, ni para llevar a los niños a clases, ya que esta se inunda. Gabriel Ismael Olivares, vecino de dicha calle, indicó que este problema lo han vivido desde hace aproximadamente 8 años, y el gobierno no responde, pues incluso en una ocasión los vecinos tuvieron que buscar la forma de que el agua estancada llegara al canal que se encuentra sobre la avenida México-Japón. Lo que pasa es que yo aquí nosotros tenemos ya años con esta calle, con el problema de esta calle, tenemos como 8 años, que la primera vez que nos pasó lo mismo que está pasando ahorita en Unundau, la primera vez rompimos la carretera para sacar el agua al canal, que están nos inundando, el mismo problema lo seguimos teniendo, ya también si llega a pasar lo mismo vamos a romper la avenida, porque al que salga, porque no vamos a estar entre el agua, mira las casas pueden salir al rato a dañadas, ¿por qué? porque este gobierno no hace caso, no nos ha hecho caso, tenemos 8 años. Los vecinos de esta calle se muestran preocupados, porque sus viviendas lleguen a sufrir daños por el estancamiento del agua, pues el nivel del agua es un poco alto, que no se puede salir ni a la tienda, aunque se intentó poner algunas tablas para poder salir, pero no fue suficiente. Si llega a pasar daños, ¿quién me va a pagar esos daños? Porque esa se va a aflojar, se va a venir a, le van a salir, ponle que no se caiga, pero sí le van a salir daños a estas casas, cuarteaduras, entonces ¿quién nos va a pagar eso? Este gobierno ya estamos cansados, ya no vamos a hacer, ahorita mero mira estos momentos, para salir a comer, los niños para ir a, no pueden ir ni a la tienda, ni a la tienda, porque mira cómo estamos, hace rato aquí pusieron unos polines para salir aquí, los que van a la escuela no pueden salir. En dicha calle hace más de 5 meses que iniciaron con los trabajos de excavación para la pavimentación, sin embargo no se ve gran avance en los trabajos, y el señor Gabriel Ismael dice estar cansado de este gobierno y espera ver cambios muy pronto. Tiene que la iban a empezar hace 8 meses, y también como los tienen la situación, por eso, ¿cómo quieren que no queremos ver un cambio de gobierno? Queremos ver un cambio porque este gobierno no. Informo para VIA Noticias, Rosa Duarte.